¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones Yo no quiero saber qué se siente tener millones y millones Si tuviera con qué compraría para mí otros dos corazones Para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones Y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones Y poderles pagar que me quieran a mí Canto al pie de tu ventana pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado que despierte de mi sueño Pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño Qué voy a hacer si de veras te quiero Ya te adoré y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo Qué voy a hacer si de veras te quiero Ya te adoré y olvidarte no puedo Yo sé que voy a hacer si de veras te quiero Guitarras de medianoche Que vibran bajo la luna Tan luego que den las doce Por donde me oigan Sigan mi voz Y toquen igual que siempre Quedito y con sentimiento Y llénenme el pensamiento Poquito a poco de inspiración Porque esta noche de junio Con toda mi alma Quiero cantar Debajo de esa ventana Que en otros tiempos Me vio llorar Soy marino vivo errante Cruzo por los siete mar Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros Le hablo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores marinero Me dicen el siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Un amor ya casi muerto Pero esa no fue mi vida Navegar es mi destino El amor ya casi muerto Deja que salga la luna, deja que se mete el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor, deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. ¡Ay, la, 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 la! ¡Aila, aila, aila, aila! ¡Aila, aila, aila, aila! ¡Aila, aila, aila, aila! ¡Aila, aila, 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 aila! ¡Aila, aila, aila, aila! ¡Aila, aila, aila, aila! Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero, yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar, pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Yo no sé si tu amor la reciba. Yo no sé si tu amor la reciba, que quise llorar. amor, te vengo a cantar mi copla, ando lleno de ilusiones y quiero besar tu boca, quiero decirte cositas que traigo dentro del alma, pero como son bonitas, quiero decirlas con calma, yo no sé si vengas tú, yo no sé si vaya yo, pero has de sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos, y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos, te quiero mirar bonita, sin penas y sin orgullos, y quiero echarme en tus brazos, a la luz, a la luz de los cocuyos, a la luz de los cocuyos. Te voy a dedicar otra canción, a ver si me devuelves tu cariño, ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino, acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza, ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas, me lleva la tristeza, no dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñale y regresa. Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora, palomita blanca mientras mi alma llora. Por la lejana montaña, va cabalgando un jinete, va gasolito en el mundo y va deseando la muerte, lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. En su guitarra cantando, se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de la y las estrellas. Después se pierden la noche y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida, la quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Ay, 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 ay. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, que así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.